chicos antes de empezar con el vídeo quería comentar de que la descripción vais a tener una página de sorteos totalmente reales en la que podéis ganar tanto pavos para fortnite tanto tarjetas para cuentas chetas de gta y muchas más cosas totalmente gratis son sorteos totalmente reales así que ir a la descripción cumplir una serie de requisitos son sugerirse a unos canales y activar la campanita y ya estaréis participando en este sorteo así que vamos con el vídeo chicos y en el vídeo hoy os vengo a traer un bug que muy pero que muy poca gente sabe y trata de que tanto en partidas públicas como en modo creativo arena etcétera normalmente tendréis que recargar un arma para tener las balas otra vez entonces si tiráis el arma y la volvéis a recoger antes de recargar obviamente vais a tener las mismas balas si o si se os van a gastar las balas del cargador pero es como si se os recargarse sólo el arma así que os lo voy a enseñar ahora en el creativo y en una partida pública para que lo veáis este bug os puede servir muchísimo así que mirar a todo el vídeo suscribiros dejar un pedazo de like y poner este código en la tienda que apoya muchísimo y gracias por eso 8.000 subs de ver la gente os quiero muchísimo y ahora a por estos 9.000 vale chicos ya estamos en el modo creativo como veis estamos en mi isla de boss fight si alguien no lo ha jugado y la quiere jugar tiene el código aquí arriba en la pantalla también os la dejaré en la descripción si queréis ya chicos mira para empezar este bus es cuando os quedéis sin balas o estéis aquí por ejemplo imaginaros hay un tío que viene a este cubo dispara y todas las balas no tengo nadie aquí para practicar entonces soltáis el arma normalmente a la hora de coger el arma y lo tiráis vais a tener normalmente una bala como lo pone aquí pero ahora mismo cuando lo cojamos tenemos 30 balas como veis en el cargador esto sirve tanto para fusiles asaltos escopetas para que veáis una escopeta también una bala como lo veis una bala ahí lo soltamos veis que hay una bala normalmente tendría que haber una bala y hay cinco balas en la escopeta chicos efectivamente este bus puede ayudaros mucho a la hora de jugar fáciles públicas o modos creativos o lo que sea y ahora chicos os lo voy a enseñar en una partida pública para que veáis que ahí también funciona y esto os puede ayudar muchísimo a la hora de jugar tanto pvp os puede salvar la vida podéis espamear mucho más a una persona que está encerrada en un cubo etcétera esto puede ayudar mucho así que si os ha gustado el vídeo compartirlo con todos vuestros amigos que os lo agradezco mucho pero todavía no acaba el vídeo quiero que luego veáis en partidas públicas para que veáis que este bus sirve de mucho así que nos vemos ahora en la partida pública dentro de partida pública más chicos ya estamos en el bus de batalla vamos a probar este bus en una partida pública y más o menos el bus lo utilizaremos con una escopeta porque normalmente vamos a estar más utilizando la escopeta y su fusil que un fusil porque un fusil solo sirve para distancia donde más más nos peleamos es a la cercanía o sea obviamente si no si no tenemos ninguna escopeta y eso es nuevo que el con fusil pero bueno chicos quiero ver 50 likes en este vídeo si creéis otro tipo de vídeos así de de buf o de vídeos que me llegáis por la descripción y chicos decirme en en los comentarios de este vídeo yo he llegado hasta el final si habéis llegado hasta el final de este vídeo además que os tenéis mucho tiempo viendo este vídeo os lo agradezco mucho porque por reglaar a la monetización y con eso ya tendréis muchísimas ventajas que voy a ser miembro que os lo agradezco y con eso habrá muchísimas mejoras en el canal ya tenemos que ir aquí abajo vamos a probar el bus hola hola felix felix estoy grabando un vídeo por favor bueno le bajamos tenemos el tío aquí bien podemos utilizar un fusil también para que veáis el busco el fusil está un piso más abajo imaginaros fallo todas las balas veis me he quedado esa bala y veis tengo 30 balas me voy a decir que os sirve mucho la verdad de hecho a vosotros le deis salir a las balas chicas veis y nos han salvado bastante la vida porque si nos hubiésemos puesto a recargar el tío seguramente hubiese venido y nos hubiese matado seguramente así que como veis hemos salido vivos este bus funciona y ahora os lo enseñaré con la escopeta y espero que os haya encantado bastante este buscante vale chicos y ahora vamos a probar el bus con la escopeta y puede que con el fusil de casa también porque con el fusil de casa en verdad pensadlo que si el fusil de casa se tarda mucho en recargar bueno tampoco se tarda tanto como el barret aquellos tiempos con el barret eran eran dos segundos creo que para recargar el barret pero como no hay barret ahora lo podemos hacer con el fusil de casa y si nos toca pues lo intentaremos hacer vale así que como habéis visto el subfusil no ha salido porque he fallado las balas a posta es solo para que veáis como funciona ahora vamos a ir a por esta escopeta y vamos a utilizar el bus con la escopeta creo que hay un tío arriba que tiene una pistola de ventala que hace este tío es un suyo como veis vamos a hacer las balas a posta y como veis tenemos ocho balas pero no me ha salvado la vida porque el tío ha tenido más suerte y me ha metido un pampazo de mil de vidas nada chicos por último os dejaré el bus del fusil de casa y ya terminamos con el vídeo chicos vale chicos ya tenemos el fusil de casa estamos viendo a un tío que queda ahí por ahí ahora sacaremos la bala porque la han matado como dije recargado sin querer porque es muy difícil el no recargar con el fusil de casa es muy difícil entonces tengo que hacer muy rápido sacarle la bala ya somos vamos a ir un poco más hasta algo a ver si vienen como veis lo tiramos Lord me cogemos y tenemos la bala que se agrada con el fusil de casa nos puede ayudar esto bastante como veis le he metido un stop y está muerto está salido para el café me ha matado un chico pero me da igual porque este bujo ha salido a la perfección chicos muchísimas gracias por ver el vídeo del día de hoy ya sabéis chicos si os habéis quedado hasta el final comentar en los comentarios donde va a ser si no yo me he quedado hasta el final y ya sabréis que os habéis quedado hasta el final así que os mandaré en el siguiente vídeo un saludito por haberlos quedado hasta el final y para los que no queréis hasta el final no recibiréis el saludo en el próximo vídeo así que chicos por aquí me decido espero que todo el mundo se suscriba deje un pedazo de like comparte el vídeo quiero 50 likes en este vídeo y todo el mundo suscrito para llegar a esos 10.000 subs todo el mundo poniendo mi código en la tienda somos más de 100 apoyadores en la tienda os lo agradezco mucho de verdad me despido me despido por aquí nos vemos en el siguiente vídeo adiós éxito no 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 ¡Suscríbete al canal!